Música ¡Saca Manolo! ¡Saca Manolo! ¡Saca Manolo! ¡Saca Manolo! ¡Saca Manolo! ¡Saca Manolo! El ángel fue, bailando, bailando. El ángel fue, bailando, bailando, bailando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Sol! ¿Qué es pasando hoy? ¡Sol! ¡Bien! 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 ¡Gájela! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Arispi! ¡Vamos, Arispi! ¡Camilo, Camilo! ¡Venga! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Presiones, muchachos! ¡Un saludo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Bueno, algo. ¡Buenos. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Smoke! ¡Buenos! Buenas muchachos! Manolo, más dinámico pues, más dinámico. Fuera Manolo. Está ya. Manolo, súper plena el derecho. ¡Vámonos! 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 Así como va. Barra, Barra, Barra! Barra, Barra. Verés, verés. Basta allá. A la otra, a la otra. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la puerta! ¡Vámonos! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡Vamos! ¡Vamos, parra! ¡Vamos, parra! ¡Salte! ¡Hable! ¡Vale! ¡Hola, pato! ¡Eso es para juego! ¡Eso! Déjeme, pues, con el jueves, ni pelo, que vas a coger ahí! ¡Vamos, parra! ¡Voy adelante! ¡Voy adelante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Salte! ¡Salte! ¡Vamos, salte! ¡Vamos, salto! ¡Aplausos! ¡Ladio, vuelta! ¡Ladio, vuelta! ¡Derecho! ¡Al aire ese batón! ¡Lelly, Lelly, Quero! ¡Manolo, que segundo! ¡Dale! ¡Ay! ¡Lexo! ¡Lexo, Lexo! ¡Para, para! ¡Arraga! ¡Pás alta! ¡Manolo! ¡Alte! ¡L Mc! ¡Lota! ¡Fía a la Manolo! ¡Salte! ¡Salte! ¡Eso es! ¡Saltada! ¡Los vale hermano! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Fanta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es después! ¡Eso es! ¡Va! ¡Va! ¡ increases! ¡Los tiros! ¡Los tiros! ¡ANOLO! ¡Los tiros! ¡oooo! ¡Los tiros! ¡Vamos, Chalaca! ¡Vamos, Chalaca! ¡Mosa! ¡Obvio, Olaria, Olaria! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Fuera, cabeza! ¡Nanti! Espera que te… ¡Espacio! Banolito ¡Muy bien, Nolo! ¡Nolo! ¡Diferente! La gente no ! ¡Bien, Lavi, aquí es! —Gracias a vueltas. —Gracias a vueltas. ¡Queda ese! ¡Bien! ¡De vuelta! ¡Basaya! ¡Nolo! ¡Dele! ¡Revote! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Pues Sarpelo! ¡Esteban! ¡Vuelo! alejo vivo, alejo vivo ni fuera de acuerdo el entrenamiento a Juan y en el ataque cuando a mi perro no lo puede ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Salta! ¡Saca verde! ¡Saca verde! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Camilo! ¡Camilo! ¡Muchachos! 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 en la mitad con estrella en los dos. Elis, Elis, vos sos el que es mi voltea. ¡Cantilón 3! 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 ¡Puere los palos! ¡Ello es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Donde me pegan hasta la araña, tío! ¡Mama, mama! ¡Fuera! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Sale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos! ¡Atrás, atrás! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡No salte! ¡No salta! ¡No salta! ¡No salte! ¡Nantos te maten la juzgada ahí, hermano! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! ¡No salte! No pasa, la defensa no pasa. No pasa, no pasa, no pasa. ¡Parao! ¡Para! ¡Misparra! ¡Tequilos! Matrix, Texas ¡Ay, qué pasa! 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 ¡Ay, qué pasa!